Tiene la palabra el ilustre diputado, señor Blanco. Una vuelta, el señor secretario primer ha hecho la lectura del criterio del Consejo. Señor secretario primer. Muchas gracias, señor presidente. El Consejo, en su reunión del día 5 de diciembre de 2014, acordó manifestar al Scors el criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de ley de derogación de la Ley 6.2002, de 2 de agosto, de Estatuto de los Expresidentes de la Generalitat Valenciana presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Unida, lo cual comunicó a este Scors mediante escrito con número de registro de entrada 104.288, boletín oficial del Scors, número 301, de fecha 30 de diciembre de 2014. Pasaríamos así al debate de la iniciativa si sus señorías no tienen inconveniente. Muchas gracias, señor secretario primer. Bé, pues si no hay inconveniente, ahora sí es el torno del señor Blanco para la defensa de la presa en consideración de esta proposición de ley. Señorías, no es la primera ocasión en que portamos esta propuesta y en que hacemos este debate durante la legislatura. ¿Saben ustedes que en el ple del 28 de novembre del 2012 ya lo van a hacer y el resultado de la votación va a ser desfavorable por el voto en contra del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista? Pero desde alessores han pasado algunas cosas que podrían haber hecho cambios de opinión. Podrían. Para comenzar, dos expresidents, dos expresidents de escanfetus de las prebendas, de los privilegios, de las prerrogativas, de... Díguenle vosotros como lo quieran decir. El señor Marí en aquella debate ha dicho desdrezo. Bueno, como voy a decirlo. Dos d'aquest expresidents tienen problemas seriosos con la justicia por casos de corrupción que ponen, todavía más en dubte, la su honorabilidad. Parlo del señor José Luis Olivas, que está a punto de seure a la banqueta de los acusados por fraude fiscal y que, además, está también querellado por el caso Banquia. Y parlo, como no, del diputado absentista de esta cambra, del expresidente Francisco Camps, que en estos momentos es querellado por la Fiscalía de la Anticorrupción en relación al negocio, negocio para algunos, ruina para el pueblo valenciano, de la Fórmula 1. Yo creo que es un hecho a tener en cuenta. De cuatro expresidents de la Generalitat, dos, en problemas a la justicia. Algun altre, sembla que s'ha lliurat, pero de honorable, también tenía ben poc. Ahí están las conversas telefónicas que van ser grabadas. Y, ante esto, nosotros volvemos a presentar esta propuesta. Creemos que es importante que los grupos parlamentarios se fijen en posición y que se pongan en consideración la proposición de ley para que después siga tramitada y aprobada, esmenada, para que puguem derogar la ley o, si alguien quiere plantear, como es su derecho, una reforma de la ley, no la derogación, también tendría la oportunidad. Porque, claro, mientras tanto, el presidente Fabra habla de regeneración política y de ejemplaridad, pero no hace ninguna propuesta que afecta estos privilegios en el mes de octubre de los expresidentes. En el seu momento, en el mes de octubre del año 2012, el Consejo emitió un dictamen sobre aquella primera proposición de ley que presentáramos desde el Grupo de Esquerra Unida y se manifestó a estudiar una reforma de la ley para revisar, tanto temporalmente como materialmente, las prerrogativas de los expresidentes. Pero no ha hecho ninguna propuesta. Miren ustedes que tenemos una llau de proyectos de ley que se está legislando sobre todo y sobre todos. Que se habla de señas de identidad, de reducción de diputados, que van intentar carregarse buena parte de la autonomía de algunos de los censos estatutarios. Pero de tocar los privilegios de los expresidentes, nada, ni pruna. Fa más de dos años, dice el Consejo que está oberto a revisarlos en la intervención del Grupo Popular. Es diu que están oberts a revisarlos, pero no quieren revisarlos, porque no hacen cap propuesta. Ni el Grupo Parlamentario Popular ni tampoco el Consejo al cual recolza. Puede ser una explicación, siga la que va donar el señor Fabra el otro día en la entrevista, la famosa entrevista en la cadena CER. Le preguntarán. Y yo que estaba a escoltarla, vais a agafar rápidamente un bolígraf para prender nota. Porque va a ir algo a Ixico. Estos temas no se pueden plantear sin conocimiento de por qué se pactaron en su momento. Uy, yo voy a saberlo. ¿Por qué se pactaron en su momento? Me interesa, ¿ense interesan, valencianes y valencianes? A ver, ¿por qué no se pueden plantear estos temas? ¿Y por qué se van plantear en aquel momento? En un procedimiento de lectura única. En un pacto entre los dos partidos majoritarios. Que únicamente Esquerra Unida va a votar en contra. Un pacto entre Zaplana y Pla. Un pacto que, por cierto, no nos acompaña hoy, pero firmar en los índices del Grupo Popular de Alesores, Alejandro Fondemora, y del Grupo Socialista de aquel temps, Chimo Puig. Valdríamos saber qué quiere decir Fabra cuando dice ¿Por qué se pactaron en su momento? Pero el caso es que ahora es un otro momento. Y si nosotros estamos en contra en aquel momento, y ahí están los bojos de los diputados y las diputadas de Esquerra Unida, en este momento de crisis económica, de retalladas, de vulneración de derechos y de indignación popular ¿Qué hacen los expresidentes? Aquí reten cuentos. ¿Cuál es la función que tienen encomanada? No lo sabemos. Se les da una serie de prerrogatives, privilegios, prebentes, el que voguéramos decirle, coche oficial, conductor o conductora del coche oficial, per cert, personal eventual. Sembla que el señor expresident no puede conducirlo un conductor de plantilla que hagi accedido per oposición al seu lugar de trabajo. Ha de ser un eventual, un enxufado. Dos assessores también eventuales, un enxufado, una oficina con local y presupuesto, seguridad personal y todo esto, además, con muchísima opacidad. Porque hemos preguntado muchas veces cuánto nos costa ese tipo de servicio que parece que el señor Zaplana tenía una escota de la Policía Autonómica a Madrid y no se contesten en el Consejo. Per tant, privilegios con opacidad, precisamente que la ciudadanía quiere desterrar de la vida pública. Y se justifica todo esto supuestamente en la dignidad del carrer. Yo insistí, ya no están desarrollando un carrer, son expresidents y cuando uno es expresidente ha de ser tratado como un ciudadano o una ciudadana más. En todo caso, podríamos plantejar la regulación de incompatibilidades, de obligaciones, pero no de una serie de privilegios o prebentes que no tienen cap sentido y que no tienen cap relación con la dignidad de las personas. Miren ustedes, señores, la dignidad de un expresidente no es mesura en el uso que hace el coche oficial. La dignidad de un expresidente tiene a ver con su comportamiento personal, cuando es expresidente y cuando deja de serlo. Y nosotros tenemos así a un expresidente que hablaba con sus amiguitos de la alma, de quien era un huevo, que eran los corruptos de la trama y que demuestra muy poca dignidad absentándose constantemente de las sesiones de estos cortes de las cuales todavía es diputado. Esto no es ni dignidad ni honorabilidad y, por tanto, no me valen estas justificaciones. Como digo, nosotros presentemos esta proposición de ley que da la oportunidad de decidir si queremos una derogación como es la nuestra propuesta de un estatuto que se va aprobar por lectura única por consens de dos partidos mayoritarios y en el voto en contra de la Esquerra Unida en el año 2002 o si volen las sesiones optar por la reforma porque lo tienen bien fácil. Voten a favor de la present consideración y después presenten las menes. Y así veremos si de verdad hay voluntad de revisar temporal y materialmente alguna de las prerrogativas como dice el dictamen del Consejo. Porque si no, señores, si no, son bufes de pato. ¿Hay voluntad o no hay voluntad de abordar este debate? Nosotros el portamos así, el ponemos en la tabla. Opiniones pueden haber de diversos gustos. Nosotros en tenemos la nuestra. Tenemos la nuestra propuesta de derogación de una ley de expresidents que va a ser imposada por una mayoría parlamentaria sin un debate y una tramitación ordinaria. Si tienen una otra propuesta, señores del Grupo Socialista, pueden votar a favor, no cal que s'abstinguen. Vostès voten a favor y después en el trámite de las menes plantejen en contra de la ley de derogación y en otros artículos para modificar los artículos de la ley. Creo que es el que va a hacer el Grupo Compromís y nosotros aceptaremos perfectamente el vot afirmativo en ese sentido y después ya haremos el debate. ¿Qué hace el Grupo Popular? Tancar fileres. Tancar fileres con una forma de entender el ejercicio de la política que nosotros rebutzamos de plano. Así que en las manos nos está propuesta de reforma de reforma una derogación de la ley del estatuto de expresidentes que es inaudita en ninguna comunidad autónoma nadie ha presentado la derogación de la ley vigente sobre el estatuto de expresidentes y aquí Izquierda Unida nos la trae no por primera vez sino por segunda vez donde ya en varias ocasiones creo que ya son cinco ha demostrado su obstinación y su contumacia a la hora de buscar la derogación de esta ley de expresidentes que no sólo no se encuentra entre ninguna de las doscientas prioridades de nuestros ciudadanos ni de sus doscientas preocupaciones sino que como verán al inicio de este debate he contado éramos treinta y ocho diputados y como ven en las troneras de la prensa como se dice en términos taurinos hay mucho cemento porque realmente señor Blanco esto es una cuestión que hoy en día con la que cae no interesa a nadie sí posiblemente a ustedes posiblemente a ustedes les guste cada cierto tiempo dar vueltas o decir que si el señor Camps no está si el señor Camps estuviera hoy en este debate señor Blanco usted diría que tiene la cara muy dura porque en un debate que le afecta a él personalmente debería haberse abstenido cosa que su lideresa doña Tania Sánchez se podía haber aplicado también en algunas otras cuestiones lo de haberse abstenido aquí usted ha planteado en estas cortes en este periodo de sesiones muchas cuestiones que tienen que ver con lo que para usted es prioritario y eso se demuestra con las proposiciones de ley de la misma forma que el gobierno ha presentado cuestiones que ha entendido que es prioritario y esto para este gobierno como queda claro después de el posicionamiento que hizo con aquel criterio que usted ha leído no es una cuestión prioritaria porque de hecho no lo ha traído y nosotros lógicamente lo vamos a apoyar en ese sentido ¿qué ha traído Esquerra Unida? ¿qué es prioritario para Esquerra Unida en estas cortes? pues mire ustedes han traído once proposiciones a estas cortes en lo que va de legislatura dos respecto al tema del estatuto de expresidentes tres para modificar el reglamento una del fracking una sobre vivienda otra para la modificación del decreto de ley y dos sobre cuestiones de un decreto de ley y dos sobre cuestiones que no son competencia de esta cabara esas son sus prioridades y esas son sus propuestas como verá ninguna de ellas tiene que ver ni con el empleo ni con la educación ni con la formación ni con la sanidad ni con la economía no tienen nada que ver con las personas tienen que ver con sus cosas con sus ideas de políticos sobre cosas de políticos pero no tienen que ver con mejorar la vida de las personas de una forma sustancial salvo dos se lo reconozco ¿a qué se ha dedicado el gobierno? porque usted habla del alud legislativo pero no cuenta de verdad qué es lo que ha hecho el gobierno antes se lo ha dicho el presidente respecto a que hoy no hablan de empleo hoy no hablan de economía pero ni lo han hecho hoy ni lo han hecho nunca a lo largo de esta legislatura salvo cuando ha ido especialmente mal para recalcar que iba especialmente mal fíjese el consenso que sí que ha marcado cuáles son sus prioridades al igual que ustedes las suyas no tenían nada que ver con las personas fíjese el gobierno lo que ha hecho ha traído una de medidas urgentes para el tema de las ATES ha traído una para la iniciativa empresarial al emprendedor a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas ha traído otra ley que aprobamos en estas cortes de medidas urgentes de apoyo y de impulso a la actividad comercial y a la eliminación de cargas administrativas una ley de regulación de organismos de certificación administrativa que ha agilizado y mucho las tramitaciones de la implantación de empresas de reestructuración y racionalización del sector público absolutamente importante del Comité Económico y Social de puertos de ordenación del territorio de urbanismo y de pasaje de calidad y control ambiental de las actividades cosas que tienen que ver con la recuperación económica leyes que inciden directamente en la mejora de la situación económica en la generación de empleo en quitar trabas a las empresas ustedes no han estado por esa labor también se ha preocupado de temas de bienestar como la ley de salud que aprobamos recientemente o la ley integral contra la violencia de mujer que Marisol no me perdonaría Linares no me perdonaría que no les recordara que cuando se aprobó aquella ley ustedes estaban fuera estaban ejerciendo su derecho a huelga ejerciendo su derecho a huelga como los 14 añeros que ahora también pueden ejercer su derecho a huelga de forma irresponsable pienso porque esta era su responsabilidad y no otra de todas formas hemos aprobado más leyes que tienen que ver con la cuestión social la carta de derechos sociales se ha hecho también la ley de uniones de hecho esa ha sido la prioridad del consejo esas han sido las cuestiones en las que están marcando la pauta en la comunidad anciana cuestiones que interesan a la gente más los proyectos de ley que saben que tenemos actualmente en tramitación y que tienen que ver y mucho con el tema de la participación y la transparencia les recuerdo la reforma del reglamento o del estatuto de aquella comisión de la que salieron corriendo es decir en esas prioridades del consejo no está la regulación del estatuto de los expedientes de los expresidentes me parece normal señor Blanco como le parece absolutamente normal a la sociedad valenciana está en esa agenda legislativa mejorar la situación económica como se ha hecho y se está haciendo mejorar la situación social de las personas como se ha hecho y se está haciendo o como en la legislación que tenemos en trámite mejorar la transparencia o mejorar la participación de los ciudadanos en la vida política y en la vida pública al final parece que esos 20 años que le voy a reconocer que sí que llevan consigo alguna cosa negativa a gobernar tanto tiempo pero me reconocerá usted también que estar 20 años en la oposición también marca de alguna forma les deja muy señalados muy tocados muy entumecidos muy separados del suelo muy sin capacidad de ver realmente qué es lo que necesitan y qué es lo que piden los ciudadanos en nuestra comunidad claro ustedes que se dedican también a pagar costas por páginas web con rimas zafias respecto a apellidos de arquitectos con el dinero de todos los ciudadanos ¿qué les voy a contar de esto señor Blanco? hombre ustedes supongo no yo le digo que habéis robatines señorías por favor no dialoguen porque vosotros tenéis subvenciones públicas eso es un privilegio de los partidos políticos tener subvenciones públicas que ustedes lo dedican a eso cada uno lo puede dedicar a lo que estime conveniente ese es su problema y le voy a hacer una reflexión también imagínese que al final sale esto y que se aprueba la derogación de esta ley y si usted lograra eso le parecería que es para estar orgulloso pensaría que hoy se ha ganado bien el sueldo ¿cree que eso significaría la mejora para uno solo de los valencianos de la comunidad? ¿cree que eso tendría algún efecto beneficioso para nuestra sociedad para alguna persona para alguna familia para alguna empresa para algún desempleado? nosotros realmente pensamos que es una ley que no tiene ningún efecto positivo en nuestra sociedad al final ustedes creo que con este tipo de de proposiciones lo que quieren es de cierta en cierta manera separarse de lo que se denomina por otros con los que tienen una lucha feroz casta parece que si ustedes hablan de estas cosas no son casta y se equivocan se equivocan señor Blanco porque al final su escaño es igual que el mío el despacho suyo es igual que el mío supongo que algo mayor porque síndico o no no lo sé tienen asesores igual que tiene nuestro grupo le cambian el vaso igual que me lo cambian a mí tiene un ordenador igual que el que tengo yo como el que nos dieron a principio de legislatura pisa el mismo parqué el mismo mármol y la misma moqueta que piso yo y al final sabe que pasa señor Blanco que todos somos casta que usted es un privilegiado a ojos de todo el mundo y que eso no lo va a quitar no piense que por decir que los expresidentes son privilegiados la gente va a empezar a pensar que usted no lo es usted es un privilegiado como yo como todos nosotros en primer lugar por nuestro sueldo en segundo lugar por nuestras condiciones de trabajo en tercer lugar porque representamos al pueblo valenciano y eso es un privilegio poderlo desarrollar lo que hay que hacer también señor Blanco es hacer esta función con honor y hacerlo con toda la honestidad y hacerlo lo mejor posible indudablemente pero hacerlo convencido de que es un papel fundamental en democracia y que no hay que salir huyendo de las responsabilidades que nos dan los ciudadanos nada más muchas gracias muchas gracias señor García que la réplica señor Blanco señor Castelló le veo fusta de líder de la oposición sinceramente tal vez a partir de juny cuando se constituyen las nuevas cortes en ese estilo que debe usted de perdonar vides el suyo partido le da la confianza para hacer de cap de la oposición y para eixir a hacer las preguntas al presidente en este momento usted puede continuar afogándose porque ese es el estilo el de cap de la oposición y no el de representar un grupo que está recolzando un gobierno que ha hecho un dictamen o se declara oberto a revisar algún tipo de prerrogatives y usted pucha así y no habla no en habla no ha dicho nada del contenido de la ley de los presidentes nada no ha dicho nada yo he explicado cuáles son las prevenciones que tienen coche oficial chofer eventual assessores eventuals oficina local pressupost seguretat personal que son membres del consejo y consultivo explicar que no saben que fan aquí reten comptes cuántos costen yo he donat arguments para sustentar la nueva propuesta y usted pucha sí y sí dice que hay muy pocos periodistas ahora cuando presentan ustedes la suya PNL sobre un tema que es muy importante aunque no tenemos credibilidad para abordarlo veremos cuáles periodistas hay algo presentar el consell en consideración de esta proposición de ley usted lo repetirá cuando debatimos así la ley de diseños de identidad señor Castelló cuando usted aprueben la presa en consideración del proyecto de diseños de identidad usted dirá que se ha solucionado la vida de la gente que hay aturados o aturadas que veo mejor el seu futuro que han trobat feina famílies que pueden encendre la calefacción y que usted se sent orgulloso de la seua tasca en serio es que cuando uno utiliza ese estilo de perdonar vides y desqualificatorio primero se ha de hacer una cierta autocrítica usted dice que cuando nosotros presentamos propuestas de reforma del reglamento de los coros las prioridades son negativas y usted ahora tiene una propuesta de reforma del reglamento de los coros cuando nosotros planteamos la reforma del estatuto de la autonomía es que tenemos unas prioridades de políticos para políticos y usted ahora plantea una reforma del estatuto de la autonomía sinceramente es que no tiene coherencia el que usted dice y el que seguro hace nosotros en este ple tenemos una proporción sobre la banca pública ahí está una de las nuestras prioridades porque queremos el control ciudadano sobre la economía y usted en el listado de iniciativas legislativas que ha desgranado el Consejo habla de las actas para burlar la legislación ambiental y la capacidad de los ayuntamientos de las grandes superficies comerciales de la reestructuración del sector público para acomiadar a personal tirando al carrer a trabajadores y trabajadoras de una legislación sobre control ambiental para reducir precisamente el control ambiental sinceramente las sus prioridades están claramente marcadas a favorir como usted ha dicho que las empresas tengan menos control y los trabajadores y los trabajadores menos derechos también y la ciudadanía también menos derechos y claro que todo eso lo diga usted cuando la única proposición de ley que ha presentado el seu grupo la única va a ser para liquidar Radio Televisión Valenciana para acabar con los derechos de los valencianos y las valencianas a tener un mitjà de comunicación público plural objectivo de cualidad que promueva el valenciano que vertebra el territorio y que crea una opinión pública lliure ya me contará en definitiva usted apenas se ha esmentado el señor Camps el cual no sé porque ustedes no sancionen como membre del seu grupo no assistís mai mai ni a una sola comisión y a prácticamente cap ple usted no tiene nada que decir sobre la honorabilidad sobre la dignidad de una persona que hace uso de los privilegios de esa ley que ustedes no quieren tocar y que apenas frecuenta este tema no tiene nada que decir ese estilo chulera que ese estilo absolutamente prepotente que gastan los diputados de la oposición cuando usted vea el señor Camps lo único que le hace es la pilota quina vergonya gracias señor Blanco doctor de réplica señor Carceló gracias presidente realmente señor Blanco yo he intentado y creo que he conseguido no faltar al respecto a nadie antes le ha dicho prepotente al presidente ha hablado de perdonavidas de tono chulesco parece que tenemos que aprender mucho de usted sobre esas cuestiones porque vamos no solo se lo dice no solo me lo dice a mí se lo dice el presidente de la sanidad usted sabe mucho de lo que es ser portavoz de la oposición porque dice que es el tono típico de la gente que es portavoz de la oposición usted sabrá usted sabrá que como le digo de eso conoce bastante mejor que nosotros sobre chulería ser perdonavidas y ser prepotente ha hablado usted curioso nosotros no solo presentamos proposiciones sino que presentamos otras iniciativas hemos presentado una PNL sobre la banca pública parece que cuando a uno le recuerdan que ha hecho durante casi cuatro años y que no ha hecho ni una sola proposición de ley perdón dos que tengan que ver con la mejora de vida de las personas y es de izquierda unida debe molestar veo que sí lo veo un poco molesto porque claro echas la vista atrás y dices total que hemos estado cuatro años para hacer esas proposiciones de ley nosotros que somos izquierda unida debe ser duro porque yo sé que es lo que usted piensa para qué sirve una PNL se lo dijo al señor Rubio usted le dijo no voy a decir que sea chulesco pero dijo ahora ve sí que dirlo es una coseta muy básica y que ya saben donan lliçons las leyes de este escor se modifiquen a través de proposiciones de ley no proposiciones no de ley hoy están debatiendo una proposición de ley presentada por Esquerra Unida para derogar una ley las PNL yo entiendo que así se hacen para instar al Consejo que haga alguna cosa para instar al Congreso de los Diputados que haga alguna cosa para fijar posición sobre determinadas este mes pero cuando se trata de hacer una reforma legislativa que compete a esta Cámara pero que va a ser aprobada la ley etcétera y usted veía que lo único que tenía realmente importancia para cambiar la realidad eran las proposiciones de ley y ya ha visto a qué se ha dedicado Izquierda Unida en esta Cámara durante cuatro años desde luego no a mejorar la vida de la gente que a eso es a lo que se ha dedicado precisamente el Consejo al que apoya mi grupo parlamentario además ustedes caen en unas incoherencias realmente importantes cuando digo que es una proposición de ley inaudita porque significa la derogación del estatuto de expresidentes digo la verdad en ningún Parlamento autonómico se ha presentado semejante ley en ninguno pero además fíjense ustedes en Cataluña cuyo algunos expresidentes digamos que no están pasando por sus mejores momentos ni son ningún tipo de ejemplo para la humanidad resulta que hay asignaciones mensuales pensiones vitalicias pensiones de viudidad oficinas hay un régimen estatutario incluso sus herederos pueden seguir percibiendo la pensión y que además todo eso lo fija el gobierno no se fija por ley por las cortes sino cada uno de los gobiernos que haya en cada momento igual que pasa en Andalucía y en Galicia aquí hemos sido claros al menos y se hizo un acuerdo parlamentario y se fijaron esas condiciones ahí se fija todo eso pero se deja que lo haga el gobierno ¿han presentado ustedes alguna enmienda señor Blanco allí? Sí acaban de presentar una enmienda de modificación que no afecta para nada a ninguno de los términos de los expresidentes de la Generalitat de Cataluña lo mismo le digo en Galicia lo mismo que precisamente se modificó para dar más derechos a los expresidentes cuando gobernaban el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Gallego primos de los nuestros amigos de Compromís primos de nuestros amigos de Compromís en ese momento se modificó el Estatuto de los Presidentes precisamente durante los cuatro años que hubo ese bipartito o en Andalucía ¿han presentado ustedes una ley para modificar el Estatuto de los Presidentes en Andalucía? que tenemos ni más ni menos que imputados a Chávez y a Griñán por delitos de malversación y prevaricación de 855 millones de euros oiga ¿a qué se dedica Izquierda Unida allí? es que está gobernando lo último que ha dicho es que va a seguir apoyando al gobierno hasta más allá de mayo es lo último que ha dicho han presentado algo ustedes allí señor Blanco es que son gobierno y no han hecho absolutamente nada simplemente se anuló la pensión vitalicia y se han mantenido absolutamente todos los derechos de los expresidentes allí el lema en Andalucía de Izquierda Unida debe ser como el de la propia Andalucía Izquierda Unida por sí por los pueblos y por la humanidad sean un poquito más coherentes señor Blanco o nadie se los creerá ustedes como le dijo Maragall en su momento tienen un problema que cada día les preocupa más y ese problema se llama 5% Muchas gracias señor Garceló Para afisar la posición del Grupo Parlamentario Compromís la ilusia diputada señora Mónica Oltra tiene la palabra Gracias señora presidenta En novembro de 2011 debatímos así ya un año antes que la primera proposición que va presentar Esquerra Unida debatímos una propuesta de reforma que vamos durar el Grupo Compromís a esta Cámara que yo voy a tener el honor de defensar y efectivamente en aquel momento era una propuesta de reforma que yo creo que es, era y será necesaria. Vaig a per davant que anem a votar a favor de la admissió a tràmit de la seva proposta ben entes, com vostè ja ha avançat, que nosaltres no defensem la derogació d'aquesta llei sinó la reforma d'aquesta llei. Entre altres coses, per lo mateix que plantejàvem en novembre de 2011 d'una proposta que havíem presentat en juliol d'aquell mateix any on teníem un president a punt de sentar-se a ser jutjat per un cas de corrupció quan la corrupció política començava a estar generalitzada i també aixinada se reflectia en els mitjans de comunicació. En aquella proposta plantejàvem que les incompatibilitats de l'exercici d'un expresident tenien que estar en una llei. Plantejàvem que un president condemnat per una sentència ferma no podria ser subjecte d'eixes prerrogatives. Li diem al Partit Popular, en aquell cas al senyor Mario Lano que feia la defensa que confonien drets amb prerrogatives, que no és el mateix un dret que una prerrogativa. Dèiem que el Consell Jurídic Consultiu, els seus membres, no tindrien que assessorar a cap empresa i que això fora incompatible. Miren, probablement, si hagueren aprovat en aquell moment la llei que nosaltres proposaven, el senyor Fliquete no hauria tingut els problemes que ha tingut d'estar assessorant una empresa i al mateix temps estar fent un dictamen sobre la mateixa matèria. Senyor Fliquete, que el grup popular va proposar per estar en el Consell Jurídic Consultiu. Però bé, en aquell moment també el dictamen del Consell deia que era desfavorable a la nostra reforma i que, a més, ells estaven oberts a discutir aquestes prerrogatives i que això s'anava a legislar. Avui és el dia que, posteriorment, Esquerra Unida va presentar una proposta de derogació, posteriorment el de Partit Socialista també va presentar una proposta de reforma i totes han sigut rebutjades per la majoria del Partit Popular. I, miren, és possible que entre les 200 prioritats dels ciutadans no estiga la d'eliminar les prerrogatives dels presidents. És possible. També és possible que, si als ciutadans se'ls preguntaran si volen que els expresidents tinguin prerrogatives, vostès s'imaginen quin seria el resultat? El que passa és que jo no vull entrar en un debat en un debat absolutament demagògic sobre aquest tema. Precisament perquè sí que crec que s'ha de regular les incompatibilitats que un president ha de tindre després del seu mandat. Per què? Perquè un president o una expresidenta no és una persona normal per molt que ens vulguem clavar això en el cap. No ho és. Perquè ha tingut contactes, ha tingut poder, coneix a les grans esferes empresarials per l'exercici del seu càrrec. I nosaltres entenem que aquest coneixement, aquesta postura de poder no pot ser emprada després d'acabar el seu mandat per afavorir els interessos d'uns o altres. O per afavorir els interessos empresarials d'uns o altres. O per acabar en el consell d'administració d'una empresa que potser ell mateix ha decidit privatitzar amb el seu vot. I això, en una comunitat autònoma, on no tenim una llei d'incompatibilitats dels càrrecs, de les persones amb càrrec públics, com tenen en altres comunitats autònomes, doncs derogar el poquet que n'hi ha, a mi em sembla que no és el correcte. Hem de reformar i hem de llogar bé quin és l'estatus institucional, quin és el tractament honorífic, per què no, que se li deu donar als expresidents o expresidentes, però també quines són les seues obligacions de decor o de dignitat, d'incompatibilitat, què és el que pot fer i què és el que no. Perquè un expresident ho ha de ser de tots, igual que un president ho ha de ser de tots, per molt que el partidisme galopant, que invaeix la política, malauradament, perquè la política s'ha substituït pel partidisme, no ho veig així. Però un expresident, en cap cas, hauria d'intervindre per a protegir els interessos d'uns front a altres. I això ha d'estar en una llei. Però en qualsevol cas, jo crec, senyor Blanco, que hem d'abordar aquest debat. I per això el nostre grup votarà a favor. I si s'admet a tràmit, com seria desitjable, farem esmenes de reforma d'una llei que considerem que no respon als temps que estan, ni moral, ni política, ni econòmicament, però també a la necessitat de limitar el poder de les persones que han exercit un càrrec públic, també una vegada han cessat en aquest càrrec. Moltes gràcies. Gràcies a vostè, senyora Oltra, per avisar la posició del Grup Arremendari Socialista, l'il·lusió diputat, senyor Rafael Rubio té la paraula. Gràcies, senyor Presidente. Dos puntualizaciones antes de manifestar nuestra opinión al representante del Partido Popular. Tres, voy a hacer uso de un privilegio que es beber agua. Dos, el señor Chávez y el señor Griñán no están imputados. Y tres, para que le quede claro, la señora Cospedal sí que planteó una reforma del Estatuto de los Expresidentes en Castilla-La Mancha. Lo planteó, derogació. No, no, lo derogació. Aquí está. No, no, derogació. Lo planteó la señora Cospedal en el boletín oficial, lo puede leer, de las Cortes Valencianas, la señora Plenaria, del 20 de junio del 2013. Por tanto, sí que existe esa cuestión. Ahora bien, desde nuestro punto de vista, nosotros hemos planteado aquí, bien decía la señora Oltra, que es la quinta vez que esto se discute en esta legislatura, planteamos aquí un proyecto de ley donde modificábamos el Estatuto de los Expresidentes. Concretamente, pedíamos la supresión de la oficina, personal de apoyo, conductor, etcétera. Pedíamos que la condición de miembro de Consejo Consultivo fuera incompatible con cualquier otra condición, pero no solo para los expresidentes, también para los demás miembros del Consejo Consultivo y no nos encontraríamos hoy, que todavía hasta ahora no ha pedido, su comparecencia al presidente del Consejo del Churí Consultivo por el tema de una empresa ligada con el Palau de Les Arts. Había que pedirlo para todos, también. Y la tercera cuestión, que el tema de la seguridad estuviera vinculado a cuestiones estrictamente que se fueran percibidas por la policía. Pedimos esas cuestiones y ustedes lo rechazaron. Entonces, el momento fue que no tocaba, que eso había que hacerlo en el contexto más global, que había que hacer no sé qué tema... En fin, cuestión que ustedes no quisieron. Vamos a ver. Había una cuarta cuestión que pedíamos y es que si alguien, un expresidente, es condenado, evidentemente perdería cualquier tipo de prerrogativa o privilegio que le pudiera dar la condición de expresidente. Nosotros estamos orgullosos de nuestro presidente. Nosotros estamos orgullosos de la gestión que hizo el señor Lerma, que modernizó, creó las estructuras de la Generalitat Valenciana, que sentó las bases del Estado de Bienestar Social en la Comunidad Valenciana y que, sin duda alguna, fue honesto como gestor y se fue absolutamente con las manos limpias de esta gestión que hizo al frente de la Generalitat. Yo no sé, ustedes no pueden decir lo mismo, ni del señor Olivas, que hundió una caja y está ahora siendo juzgado, ni el señor Camps, que ha llevado a la ruina, al paro, a la corrupción, a esta Comunidad Valenciana y que ahora está, le ha solicitado la Fiscalía que pueda ser también imputado, y qué decir del señor Zaplana, que es verdad que no está en ninguna cuestión judicial de momento, pero que, sin duda alguna, fue el que puso los cimientos que luego el señor Camps vino a desarrollar con su gestión. Por tanto, esa es la situación. Ahora bien, a nosotros nos ha interpelado el señor Blanco diciendo «¿Tienen ustedes la oportunidad de que se tramite o no se deje de tramitar?» Mire, el señor Blanco no se va a tramitar porque el Partido Popular ha votado que no. Va a votar que no, lo ha dicho su representante. Y nosotros nos vamos a abstener. Y nos vamos a abstener, señor Blanco, se lo explicamos, porque entendemos que en este momento, aunque se tramitara, no iba a dar tiempo. Nosotros traeremos en la próxima legislatura, en el primer mandato, con el Gobierno, que presidirá, en este caso, un socialista, una propuesta de ley para modificar el estatuto de los expresidentes. Ese es el compromiso que adquirimos en su día, cuando traímos el proyecto de ley y fue enviado a Toriles, como les gusta la expresión en este caso, al Partido Popular, y a lo que nos comprometemos, ya lo hicimos en aquel momento, en el año 2013, y lo volvemos a decir ahora, hacer en su momento ese cambio. ¿Por qué? Sin duda alguna, la figura del expresidente debe ser una figura que llene de orgullo a los valencianos. Que no se puede meter, desde nuestro punto de vista, ni mucho menos a todos, en el mismo círculo. Que nada tiene que ver la gestión honorable, en este caso, de un presidente como fue el señor Lerma, con la gestión posterior de otros presidentes que han venido. Y como no hay que confundir tampoco a la opinión pública, en un totum revolutum entendemos que no es lo más conveniente. Bien, estamos claramente en contra de cualquier cosa que suene a privilegio. Y por eso, en el año 2013, en junio de 2013, trajimos a discutir en esta Cámara nuestro proyecto de ley. Proyecto de ley que era clarísimo. Y que, evidentemente, si el Partido Popular hubiese apoyado la tramitación, hoy estaríamos ante una situación nueva. Es evidente que a ellos no les interesa cambiar cualquier estatus. ¿Cómo van a cambiar el estatus del señor Camps si la gran bancada que se sienta aquí le debe sentarse al propio señor Camps? Y una diferencia también a un parlamentario que ha subido aquí y dice todos tenemos los mismos privilegios. Mire, nosotros nunca hemos cobrado ningún sobresueldo. Muchas gracias. Gracias, señor Rubio. Sí. ¿Para qué demana, señor Blanco, la paraula? Porque ha sido contradicción en los meus argumentos. ¿Para réplica, señor Rubio? Muy bien. ¿Llega usted la paraula? Bueno, ya conocemos las posiciones, son las mismas que hace más de dos años. Son respetables, evidentemente, pero yo creo que hay argumentaciones que no se sostenen, señor Rubio. Dice que ustedes sostenen porque, de todas maneras, el PP va a votar en contra es hacer depender la su posición de la posición de un otro grupo. Y eso yo creo que no es demasiado comprensible. Y la segunda razón, y es que no va a dar tiempo a que se tramite, tampoco me parece que sea razonable. Usted prend posición. El propio grupo prend posición. Tal vez en el propio plato, en otras proposiciones de ley, y el propio grupo les vota a favor. Y fará bien, si es que se han de votar a favor. No creo que sea una buena excusa decir que no va a dar tiempo. No creo que sea un buen argumento decir que nosotros estamos en el plantejamiento de la derogación diciendo que todos los expresidentes son iguales, ni mucho menos. Quien hace una ley de expresidentes es quien trata por igual a todos los expresidentes. Yo insistí, la dignidad, la honorabilidad de los expresidentes, como la de cualquier otra persona, tiene a ver con su comportamiento. Por último, decir que la posición de voto del Grupo Compromís es coincident, pero en el debate sí que ha exposado que preferirían una reforma y no una derogación. Es una cuestión que se puede estudiar, pero también es de veres que el argumento emprado para plantear esa reforma, que es la necesidad de establecer unas incompatibilidades, nosotros las compartimos y pensamos que sería seguramente más adyante pero en una ley de incompatibilidades, no solamente de los expresidentes, sino de todos los exalts cárrecs de la Generalitat Valenciana. También un conseller tiene acceso a información, relaciones con personas poderosas a las que después podría afavorir. Por tanto, nos alegra coincidir en la posición de voto. Yo creo que en el fondo coincidimos en el espíritu que nos impulsa a votar a favor, pero nosotros pensamos que sería más raonable derogar un estatuto de expresidentes, que es diu així estatut, porque da estatus, y hacer una propuesta de ley de incompatibilidades que sea muy estricta y que garantiza la separación entre allo público y allo privado y que nadie utilice las relaciones, los contactos, la información a la que ha accedido ostentando un cargo de representación o un cargo ejecutivo, pero después afavorir empresas privadas con las cuales ha podido tener relación. Gracias. Gracias, señor Blanco. Señor Rubio, espera réplica. Gracias, señor presidente. Señor Blanco, mire, nosotros nos abstenemos, hemos dado unas razones, a usted le puede parecer que, mire, no es suficiente lo de que si no tiene tiempo para tramitar, etc., pero le voy a decir una, porque yo creo que ahí no hay que sacar las cosas de contexto. Lo que hace igualar la posición de todos los presidentes es la supresión pura y dura de la ley. Eso es lo que hace igualar la posición de todos los presidentes, señor Blanco. Cuando se pide la supresión, a todos afecta por lo mismo. Por eso nosotros, en abril del 2013, planteamos una modificación de la ley y decíamos claramente lo que le he dicho en la trona. Entre otras cosas, estaba el tema de las incompatibilidades. Y como no queremos meter en la misma cesta a todos, porque no todos son iguales, y porque ha habido un presidente honorable que sentó las bases del Estado de Bienestar en la Comunidad Valenciana, no queremos mezclarlo con otros presidentes que entendemos no son nada honorables. Y, por tanto, hicimos la modificación de la ley con aspectos muy concretos, como le hemos dicho. Por tanto, desde la perspectiva, nos absteremos. No hay otro tipo de cuestión. Y, señor Blanco, y acabo con esto. Miren, en Extremadura, ustedes, no, no, no le voy a aplicar el mismo criterio que el Partido Popular, no se preocupe, no se preocupe. Pero es que, no, no le hablo de la Lucía, no, le digo, señor Blanco, no, no, no. No, ustedes y nosotros no somos lo mismo. Ustedes, izquierda de unidad, nosotros somos el mismo socialista. No pasa nada. Pero le quiero recordar, le quiero recordar por qué es bueno, por lo que usted dice, y lo digo porque hace escasamente han aprobado una ley, muy poquito, el 18 de febrero. La ley 1.2014 de 18 febreros sobre, entre otras cosas, afectaba la figura de los expresidentes. Y ahí, en Extremadura, ustedes han adoptado, con un buen criterio, que me parece correcto, que los expresidentes de la comunidad autónoma extremeña sean miembros del Consejo Jurídico Consultivo de Extremadura. Me parece bien que, probablemente, en su texto, que ustedes estén pensando, podrían también incluirlo. Pero llevarnos a la cuestión de la supresión, que igual a todos, en el sentido negativo, es lo que nosotros no hemos entrado. Por todo lo demás, señor Blanco, el espíritu lo podemos compartir, las cuestiones en neumatización, y nos abstenemos, y ustedes y nosotros somos lo mismo, aunque converjamos en cosas. Muchas gracias. Gracias, señor Rubio. Señorías, finalizado el debate, pasaremos a la votación de este punto del orden del día, el cuarto. Señorías, comienza la votación. No. Votx a favor, no. Votx en contra, 47. Abstencions, 31.